bienvenidos mis amigos a otro nuevo vídeo hoy les voy a mostrar esta rosa del desierto esta planta la estaba mirando y mire que le va saliendo algo aquí donde lleva la flor le va saliendo una vaina a un lado y esta vaina es la semilla de la rosa del desierto lleva dos vainas una está más chica y la otra estaba un poquito más grande ahí se alcanza a mirar esta es la más chica y la otra es más grande y es cuando las abejas se lee le echan el polen y es donde sale la semilla así va de grande la vaina ya y como estaba mirando quitándole las hojas amarillas que le salen empecé a mirar que al lado donde van sus botones de la flor tenía esta vaina a un lado y es la semilla que alguna abeja le echó el polen y le va saliendo una semilla son dos vainas que lleva a ver cuántas semillas alcanza a sacar de de esas dos dos vainas que van a echar las semillas y acá lleva más más botones que va a abrir la planta nada más que es un color amarillo es sencillo el pétalo pero es un color amarillo muy bonito y así va de grande la vaina pienso que a lo mejor tarda como algún mes en crecer la vaina para que para poderla abrir y agarrar sus semillas o también nada más cuando se va poniendo ya un poco más grande es mejor ponerle algo en su vaina para que las semillas no se alcancen a ir porque son semillas bien chiquitas y se alcanzan a a escapar cuando hace el aire se abre la vaina y se van a ir es mejor ponerle algo aquí en la vaina cuando ya están un poco más grande ya mirando que está un poco más gruesa su vaina ponerle algo para no perder las semillas y así tener unas plantas nuevas de semilla porque esta planta es injertada en veces no importa que sea injertada o de semilla la planta si puede dar semilla nada más está en las abejas que le pongan el polen y así salgan las semillas de la rosa del desierto y así va esta no la había mirado apenas hoy que las andaba checando y mire que esta tenía donde se había caído la flor tenía esta vaina y esa es una semilla que va va creciendo y de ahí van a salir semillas para tener plantas nuevas de este color de esta rosa del desierto vamos a ver si sale el mismo color o sale color diferente la semilla y así está esta es una planta chica de esta rosa del desierto nada más que la abeja le puso el polen y ahí salió la vaina que vamos a tratar de cuidarla para que sacar unas semillas de esta planta y tener unas plantas nuevas ya está ya se quedó sin hojas pero aquí lleva más botones que va a abrir y aquí lleva la vaina de la semilla de la rosa del desierto luego les voy haciendo otro video a ver cómo va creciendo la vaina de esta rosa del desierto no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.